buenas con todos bienvenidos bienvenidas cosas que hice entre la partida anterior y esta entre la parte anterior del día y ésta me puse a aleviar mis armas están a más seis todas de momento más que nada por ganar tiempo no es del todo necesario está más seis las fuchis está más seis el arco y están a más seis dos espadas de bandido que tenemos con el sangrado entonces ahora lo que vamos a hacer nos vamos a dar una vueltecita por link grave vamos a hablar con selen antes que nada vamos a hablar con selen a ya no le voy a dar los tomos de hechizos se los voy a dar al papá tortuga ya empezamos con el aprendizaje estudiar hechicería vamos a comprarle le voy a comprar todo ya les voy a indicar también la zona de farmeo pero luego vamos a tener que farmear para subir a más 12 de las armas así que bueno la vida es por conocimientos impactante me orgullo ya se te han crecido las patitas para avanzar muy rápidamente debes tener una maestra excelente cuenta y me la deseas continuar con la lección bien tengo mucho tiempo sobre la hechicería con destellita nuestro arte hace uso de los poderes incrustados en la destellita blablabla le puedo dar el pergamino pero bueno le vamos a dar dos de hecho para que avance la cuesta o pasará solo con el tiempo no lo sé bueno nos vamos a hacer un campamento para recoger otro pergamino más una cosa aquí en esta parte se la cargan a esta y suben por este borde de aquí allá arriba hay cuatro lirios de trina que yo no cogí porque bueno porque así es la vida ahora bajemos al camino a estos me los me los cogí de patos para sacar runas pero bueno con eso no tenemos ningún asunto de momento nos vamos por acá atrás recuerden que nosotros tenemos la esto ya lo cogimos también tenemos la el punto de gracia de selen desde el primer momento creo casi ya este campamento hay que tenerle cuidado porque hay dos magos que bueno ya han visto lo que hacen los magos que disparan cositas y están ahí arriba nos los vamos a cargar primero que nada o al menos es lo ideal acá hay un objetivo ese no es ya fragmentos de luz estelar creo que es para que se regenere más la estamina creo la estamina los peces los puntos de magia no son precisamente complicados las armas están a más seis las dos entonces no son bichos que nos vayan a causar problemas eso que nos da fruto pergamino de la casa real es para selen bueno para quien decida en darle ya lo voy a dar a ella de una vez bueno y vamos por el segundo amigo ya vengo por ti no te preocupes wow algo soltó vamos a ver que es holi nunca peleen en desventaja de altura a él le funciona a nosotros no no lo hago holi cuídate ok a dormir hay uno con caballo es el que le estoy teniendo respeto de momento vamos a ver que nos soltó este magiche nada importante hay dos el que me interesa cargarmelo es el del caballo se murió ya listo no son nada demasiado complicado tampoco bueno vamos le damos a selen le compramos absolutamente todo que para eso farmie a ver lo que pasa con selen es que luego dependiendo de si siguen o no siguen su misión se va a menear de aquí pero en realidad da lo mismo si se le da o no los pergaminos se le puede dar y no pasa nada yo se las voy a dar ya he estudiado hechicería y le compramos lo nuevo que tampoco es demasiado ya el farmeo ya les voy a indicar donde se hace no suban de nivel con el farmeo porque al menos que mismo lo necesiten les daña un poco la cosa ya vamos a sentar y si no ya luego la quest de ella avanzará con el tiempo supongo que es lo que está pasando aquí con ella avanzará luego ok ok perfecto nos vamos a donde nos quedamos ayer que es acá la meseta de altos eh acá para subir perdón en la meseta de altos ok vamos a usar el talismán de dectus que creamos en alguna de las partes anteriores no sé en cuál que conseguimos una parte en alguna parte y otra parte en otra parte segura seguramente le damos a levantar medallón y nos trepa para arriba estoy con ganas de irme a buscar un arco pero ya déjamelo por otro momento ya vamos a coger un par de semillas doradas un par de cositas nada demasiado importante vamos a coger un rodamiento de para darles a las señoras estas para que nos vendan las piedras de mejora hasta más 12 y luego vamos a limpiar las los dungeons de del ingrate bueno pero cuando compremos eso vamos a tener que ir a nos vamos a tener que ir de farmeo les indico dónde es cómo pueden hacer el farmeo a estas alturas las dos huchis ya deberían estar al menos en más 6 una de las huchis en más 8 para entendernos que es como yo las tengo ahora y es como ustedes las deberían tener hace ya rato ahora nos vamos a activar un punto de gracia que tenemos aquí al lado bueno ya pues hombre está aquí ahora a los grandotes déjenlos tranquilos ya vieron cuánto me costó el anterior ok y nos vamos con dirección a las escalerotas dónde están allá vamos con esa dirección andamos andíamos ya una cosa si conversan con Corrin ahora luego de que están acá él les va a decir que se va a venir acá el de los milagros el de los encantamientos uy una guardia nocturna con este no creo que estoy en capacidad de enfrentarme ni de chiste evítenlo esta guardia nocturna no es para nosotros perfecto ahí está la gracia que tenemos que activar y vamos a hacer que sea de día porque no conviene no conviene nos sentamos y le ponemos a esperar hasta el día hablar con Melina también no viene mal de vez en cuando para no escucharle nada de lo que dice porque vale esperar hasta la mañana ya entonces como les decía el Corrin se viene para acá más acá arribita por eso le compré todos los todos los hechizos todos los encantamientos que tenía la vez anterior vamos a coger la semilla dorada y el mapa están pegaditas semilla dorada y el mapa que está acá por esta zona se viene el Corrin es por esta parte de aquí se lo encuentran y lo pueden comprar luego hay más tomos y que le dan y luego se mueve con máscara dorada pero yo la verdad prefiero no darle porque se mueve mucho entonces para eso está el Papa el Papa Espacial bueno a ver a partir de aquí que vamos a hacer coger esto si por qué no ya estamos es un arquero así que saben jeje y estos arqueros nos pueden instaquiliar hablando de en esas gradas hay un par de arqueritos con los que no queremos enfrentarnos si nos venimos por acá hay un sello que podría agarrar pero a ver ese requiere 27 dp está en una iglesia por aquí cerca pero no no me compensa para nada va allá arriba del todo hay un boss así que si quieren enfrentárselo vayan pero yo no me le acerco ni de chiste vamos a subir por este lado de las gradas para poder evitar toda la guardia real que está ahí en teoría por aquí deberíamos poder y bueno nos saltamos a ellos era un poquito más arriba a estos pasen los de largo porque los revientan lo siguen hasta por aquí por esta zona de allá no lo siguen dos semillas doradas me siguió oye brother ya me perdió desaparece no solo cogemos el mapa y activamos gradas me siguió hasta acá qué raro suelen quedar a la mitad claro suelen ok de aquí nos vamos a ir a la derecha de las gradas aunque dice el lado izquierdo pero yo me voy a creer que es el lado derecho yo voy a confiar en mi intuición y me voy a ir por el lado derecho porque por el lado izquierdo no creo que esté lo que buscamos nos vamos por la zona de acá abajo porque puse izquierdo a ver por aquí bajamos voy a tratar de coger un escarabajo dorado si es que han visto un escarabajo invisible perdón si es que han visto las anteriores partes sabrán que me cuesta incluso el anterior me lo dio agarrando un por aquí un un bicho me hizo el favor de agarrar que viene el escarabajo no se mueve se fue qué tan lejos está el bicho o hay que cogerlo de una o desaparece o desaparece o me lleva una trampa que también bueno vámonos lo cogeré después que habrá que limpiar la mina ahora solamente vamos a entrar coger algo y nos vamos la uchi en fuego para esto si la uchi en fuego bueno parece que desaparece o que se va muy lejos pero no tengo tiempo la uchi en fuego y a dos manos así como les gusta ok aquí parece que no hubiera nada verdad pero hay que darle aquí es un muro ilusorio también pueden usar el grillete de margit sirve para eso veamos qué tal nos va perfecto cuatro golpes verán lo que buscamos está aquí atrás de esto pero aquí nos va a atacar un enano de estos muy agradable que siempre nos joden hasta aquí ahora ya y listo asunto resuelto cogemos esto y nos vamos aquí no tenemos negocios de momento campana de piedra de minería ok y ahora es cuando viene una una transición luego de porque nos vamos a la mesa reñoña nos vamos a ir a la mesa redonda bueno nos salimos de aquí primero por dónde por dónde por dónde por acá y nos vamos a la mesa redonda damos el rodamiento y les voy a indicar el lugar de farmeo porque hay que farmear bastante no creo que me alcance para poner a más nueve más de una de las armas creo con las justas porque más o menos son 38 mil puntos para cada para para cada una par de armas para acá están las doñas a este si hablamos con él se va a ir a alto he decidido dejar la mesa redonda me voy en busca de un noble conocido puede que nos veamos por un tiempo entonces ya tenemos todo lo de él vete me da lo mismo ya me enseñaste todo lo que podías vive bien maestro mío entonces a estas señoras les damos el rodamiento de campana 2 y ahora nos vamos a comprar y tenemos piedritas entonces son 12 necesarias para cada para cada arma en realidad así que tenemos necesitamos 24 y 24 que no me alcanza con las justas tenemos para mejorar un arma de las que tenemos a más 12 una o sea un par ya no tengo runas no tengo nada soy un pobre con esto no me va a alcanzar pero me daría una idea más o menos todos venimos con este man y mejoramos pero lo que quiero ver es a cómo estamos con estas esta está a más 8 y esta a más 7 ok esta está ya a más 7 ok entonces necesito para esta 6 y para esta 10 para esta necesito 16 para subirlas a más 9 ni siquiera más 12 y bueno para el otro si 24 ok bueno nos vamos a Kaelit a esta zona de aquí hay dos formas de hacerlo al gran puente hay dos formas de hacer este farmeo se agarran de patos a dos de los enemigos o sea se cogen a dos bichos se los cargan y vuelven a la gracia o limpian la zona de estos bichos de uno en uno claro está porque si no no es ahí está mi enemigo se aturden fácil con la con la uchi así que no hay problema bueno pueden cogerse a dos de estos les dan mil algo de almas o van cargándose todo lo que se menea yo hago la segunda la verdad pero pueden hacerlo de la otra forma volver a la gracia y repetir matar dos volver a la gracia y repetir cargarse dos volver a la gracia y repetir o cargarse todos volver a la gracia y repetir van a necesitar más o menos unas 90 mil almas más o menos puede que más porque necesitamos mejorar el arco las uchis y las espadas de bandido si quieren alguna otra arma y les sobra el dinero háganlo ok yo volveré luego del farmeo así que nos vemos luego en este mismo video pero nos vemos luego bye ok guapos y guapas les voy a indicar la última pasada que le voy a hacer a esta ruta de farmeo si el caballo quiere claro tengan cuidado la sushi ya la subí a más 12 hace rato en cuanto pude para hacer más daño probé los cuchillos de los cuchillos de bandido a pesar de que hacían daño estaban a más 6 y me iba a costar más tiempo subirlos así que me fui con la sushi me falta ya poco para poderla subir bájense del caballo no sean como yo bueno aquí la cagué pero bueno no suele estar ahí de todas las pasadas que hice que no fueron pocas nunca estuvo metido ahí vale esto es con la sushi de más 12 por cierto yo me los estoy cargando a todos pueden como digo cargarse a 2 y volver pero siempre cárguense a los que están así solos de paso vamos a coger un objeto que está acá atrás aquí está ni yo le di ni él me dio la vida es así perfecto guanteletes ya vamos a coger este objeto fragmento de luz estelar tampoco es tampoco es que bestia que objetazo ¿no? acá tenemos a otro ya lo ideal es hacer eso el ataque en salto como se hace presionan L3 cuando están en el caballo y ya lo hace solo salta y bueno pues aplastan RB para el ataque dual o RT para el ataque en salto ¿no? eso ya depende mucho de gustos ¿por qué me estoy haciendo todos los de este lado? ya van a ver como ven en una pasada se hacen bastantes runas si se hacen a los del otro lado probablemente hagan unas hasta casi 20 mil cargándose todo lo que se menea y subiendo el caballo bajando subiendo bajando no me tocó demasiado tiempo pero si es tedioso en todo caso si pueden hacerlo del dragón háganlo ya les voy a indicar por qué no me hago lo de este lado porque en este lado exceptuándolo a este y el que me cargué en el medio del puente y uno que está abajo estos señoritos están juntos están tres aquí está ese esos dos y hacen agro y me mataron voy a admitirlo me mataron dos veces y perdí mis preciadas runas nos vamos a la mesa redonda compramos lo que necesitamos comprar que creo que me faltaban cuatro ya tengo que hacer un un recalc nos vamos donde las señoras recordemos que ya les dimos el rodamiento ahora lo que vamos a hacer porque me faltó comprar así un rato cuatro de estas pero bueno le ponemos ahí para que se vea bonito cuatro ok ahora 12-12 12 12 como ven nos sobró un poco eso es para hacer las las mejoras al arma no se me crean que me voy a quedar con esos dineros que más quisiera yo que más daría yo a ver algo me sobrará pero tampoco ok fortalecer armamento y vamos a fortalecer primero el arco a más 12 perfecto ahora sí vamos por las espaditas estas meten un sangrado son rápidas entonces meten bastante sangrado como ven listo y sí que se necesitó guita no puedo subirlo a más 12 ay me faltan cinco piedras cuatro un error lo comete cualquiera no me juzguen recuerdenme mejor de lo que fui bueno y de aquí sí ya comenzamos a limpiar todo de una manera un poquito más a conciencia cuatro como me duele hubiera querido subir al menos un nivel con eso no subí ni uno bueno tampoco es grave de aquí en adelante pues si se quiere farmear se va ahí o ya que abramos lo de barre si hace lo de barre si ustedes hacen lo del lo de grey yo lo del vampiro lo del dragón me faltó una lo siento lo siento eso me pasa por estar hablando me falta una perdón así que vamos a ir limpiando cositas vamos a empezar por una que me interesa más que las demás a ver ya que tengo después me van a faltar ya a ver esto igual el farmeo se hizo para comprar cosas no se hizo para me convendría me convendría de hecho hacer farmeo para otra cosa pero de momento no lo voy a hacer una apuesta que me quedé sin suficiente para mejorar el arma vamos a venderle cositas primero hablemos que no va a ser mucho el caso tengo dos pares de algunas tengo dos ah ya me espanté por un momento a ver este lo tengo repetido de hecho al arco largo ok tengo este arco corto de rama roja pero lo que estamos perfecto bueno hablando de armaduras las armaduras no son demasiado caras ok de momento obviamente no tenemos gran cosa que los caiden si que me los he cargado varias veces ya con eso debería alcanzarme no si ok más 12 más 12 estamos armados niños nos vamos quiero comprar una ceniza una de estas para duplicar pero de momento no nos vamos a ir a cargarnos no al ahí está el del paso de esa huesa a Darry Will ¿por qué quiere irme a hablar con Blight después de eso? para que avance la misión de Blight como debe ser y no que avance así porque sí a ver el Darry Will está aquí hacia acá ya verá que hay ahí después vámonos ya es ya es hora también de ir comenzando a subir Fe y Arcano la Fe me interesa más por el por un cheto que me falta ir a ver llama dame fuerza equipo para empezar a ver ¿será de meterle sangrado? no no sé a ver por alcance voy a intentarlo una vez con la con las huchis por una cosa de alcance más que puedo invocarlo aquí a Blight por cierto porque conversamos con él pero no es que este se me dio teletransporta asqueroso ya está bueno a ver las armas se lo básicamente se lo ventilan colmillo de ese hueso el arma favorita de todo mundo bueno salimos el arma gusta porque tiene un especial medio especial ahí está Blight para hablar con él es como se continúa la misión de él ahí estás tuve que esforzarme bastante pero ya está hecho no hiciste nada nos da una piedra sombría de herrería 2 gracias mi buen amigo Blight debería decir si vas al norte a Raya Lucaria y te encuentras con un herrero venerable de un tamaño considerable dile que yo te envíe y se aseguraré de tratarte bien estoy en deuda contigo supongo muchas gracias suficiente charla por hoy es hora de que nos separemos uy que frío que frío Blight no me esperaba eso de ti la verdad hay una cueva por aquí que vamos a ir a buscar ahora mismo o primero este vamos a buscar esta primero vamos a hacer ahora los dungeons de necrolimbo bueno no de necrolimbo de limgrave porque 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 si porque quiero porque puedo no me equivoco es por este lado excepto el primerito el de los carros chocones porque ese lo haremos otro día con más paciencia por aquí debería haber un dungeon aquí vamos aquí adelante si ya lo que viene es para subir de nivel vamos a hacer esto en esta parte en la siguiente vamos a hacer la parte de morning o morning está la península del llanto vamos a hacer la parte de allá para ver a ver aquí nos ponemos la de fuego en mano porque estos bichos holi el fuego les hace bastante con estos nunca hagan lo que yo estoy haciendo respétense un poco y auto quiéranse porque normalmente hacen emboscadas así que no hagan eso que acabo de hacer es malo para la salud también se los pueden pulir con el especial de la llama melena roja de la espada con el especial que le pusimos ahora sí usamos arcots aquí le veo la jeta a este pero no vengas hombre estás bien pero ven ven puerco no no vengas puerco hombre se anda si lo fijas tal vez pues madre qué asco nos dio el arma o sea no sé si agradecerle o mandarlo al diablo pongamos lucecita que siempre me olvido se han dado cuenta que siempre ando oscuras por la vida este bota a dos manos la espada para que les hagan algo de daño y el fuego es lo que los hace vulnerables si no los bichos no son vulnerables al fuego por eso quiero duplicar la ceniza de de esta arma para las catacumbas vamos a tener equipado esto hijo de tu porque cuando lo usamos no sé si lo desactivó sí y acá había otro que espero que también se haya desactivado sí bien es el grillete de margit que le compramos que le compramos a parches sirve tanto para atar a margit como para hacer esta gracia y también sirve con las paredes ilusorias las desilusorias las desilusorias a ver vamos con cuidado esto es trampa y de las y de las pendejas pero si los veo de aquí vale ya está casi muerto el problema es que hay tres más si no me falla la memoria ahí está uno dónde está el otro aquí está el otro dije que son tres lo bueno es que no me están haciendo demasiado daño ¿por qué? no lo sé ay suena ya y queda uno que me voy a arriesgar todo para un lirio ahí está hijo de muere muere bueno una mariposa ardiente y un lirio fantasmal hay de dos tipos por cierto ahora también pueden darle un golpe a esto o con la flecha también le pueden dar un golpe y se sube y se baja y se sube y se baja ahí y se sube y se baja como ven no sé mucho de usar el especial me curo porque ¿por qué haces eso Zenda? yo quería hacer esto no activar de nuevo los juegos de Mordor ah tú sí me das con el fuerte yo no asco vale cogemos esto seguimos con nuestras vitas por ahí hay que bajar por cierto ok yo también puedo ¿sabes? no es tan complicado a ver solo no ha de estar ¿verdad? ahí viene bueno este sí ya me cansó un poco el amigo un lirio de tumba hay dos tipos los fantasmales y los de tumba no me acuerdo cuál es el bueno cenizas de noble errante ok me tienen un poco harto los bichos por eso es prefiero siempre espadazo que especial pero es más efectivo ¿cómo estoy? a ver tres a ver puede ser aquí nos vamos a encontrar con un perro de piedra grandote tiene bastante poise así que apunta de especial también me gusta fuego oye roger je bueno algo me dice que con espadazo que con espadazo nos bajábamos igual cenizas de hechicero noble vemos si hay algo creo que no no ni agua para el enemigo ok nos podemos ir a la entrada los lirios los lirios cojanos cojanos todos porque son los que se necesitan para mejorar las cenizas de nuestros acompañantes y ayudantes en nuestras fechorías y crímenes aquí ya puedes nos vamos a la playa porque vamos a hacer la cueva que nos va a llevar a la iglesia de la comunidad de la comunión dragontina y si hay un troll en el camino me lo quiero cargar ahí estás por cierto para hacer las patas doradas y plateadas necesitan patas de aves de cuatro patas y yo a esas las farmeo acá abajo si ven esa ahí hay cinco aves entonces se botan por aquí con doble salto llegan no se matan tranquilos casi me mate oye amigo ¿por qué no pierdas el poise? me lo voy a acabar cargando a golpe puro no cayó ¿qué pasó? bueno hombre si se quiere morir a la mala vamos limpiando un poco la playa también aquí miren si es que no quieren que se les vayan se bajan se ponen el arco arco dije y se las comienzan a cargar no se van y se surten de una buena cantidad de plumas que son para hacer las flechas con pluma bastante útiles ¿no? pluma de vuelo pluma de vuelo pluma de vuelo y hay un bicho invisible al que vamos a tratar de agarrar pero primero me voy por este pulpo tengo pulpo hobby carajo oye brother es que hace un poquito ¿no? bueno vamos a ver si podemos agarrarlo al escarabajete a ver va a pasar por aquí entonces aquí lo vamos a esperar se demora en volver porque hace un rato el bicho o el bicho bueno vamos a tratar de agarrarlo también puedo usar el especial soy tonto ya se puede usar el especial ceniza de guerra pisada movimiento amplio guapísimo a ver lo que les decía a estos pingüinos son los que sueltan la pata de abre de cuatro patas de cuatro dedos perdón la pata entonces se los pueden farmear tranquilos ellos también les dan plumas de vuelo que vienen al vuelo hay un mercader al que vamos a hacerle compras obviamente como siempre nosotros somos clientes hermano por eso tenemos hasta descuentos ya bueno sirven para lo que les decía las patas doradas las patas plateadas etcétera 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 trozo de carne blanca las carnes sirven para aumentar resistencias mejorar ah no este no es uy soy tonto el comerciante está del otro lado ya viniendo a comprarle es un amago feísimo ok por aquí hay marcas blancas que te piden que te auto funes perfecto solo quiero ir limpiando esta zona no me no me juzguen tal vez hoy mismo grabe la segunda zona pero no estoy seguro el pulpo va a morir este no el otro pero como era el grande el fuego también le hace bastante daño por cierto podemos irnos a ver me lo cargo un poco por las runas es así no voy a mentir ya quiero que las dos uchis estén en fuego eso si quiero si no después le pego una visita aquí está la cueva de la de boc a ver voy a volver porque ahí es la entrada de la cueva y nuestro amigo el comerciante está acá necesito comprar cosas que pregunta es esa brother a ver tiene piedras de herrería uno que bueno ya nos dan bastante igual libre de preparaciones de armero dos bien y tiene el escudo redondo de hierro como verán no soy mucho tenía un arco un arco corto ok nos vamos a la cueva esta es la cueva de la misión de box nos la vamos a encontrar en la entrada así que vamos a conversar con el vamos a tener una charlita con este niño viene a meterse en lugares peligrosos ya saben encendemos luz cueva costera ya voy dame un fratico es más importante mi salud algo que me olvidé hacer fue mejorar los frascos cuando cogimos tantas semillas doradas perfecto tenemos más usos de frascos así que bien estamos creo que a 6-2 ¿verdad? bueno vamos a conversar con él nos dice que no entremos porque nos van a dar una buena paliza ya vuelvo amigo Zenda está contigo ah ya bueno ya si vienen que vengan yo no me hago leer bueno ahora los bichos son básicamente un chiste a ver eso es de momento ya que lleguemos a jefes y demás la cosa ya se la cosa ya se irá torciendo un poco ¿no? a ver que yo sé que acá hay alguien que bien eh garrote con púas bien un arma de fuerza ¿a quién podemos invocar aquí? ya sé quién es y por qué lo podemos invocar aquí bueno tenemos una pelea contra la mamá y el primo de Buck contra la familia adoptiva de Buck lo ideal es cargárselos de uno en uno pero ya que estamos tan chetados por eso es mejor de uno en uno y por allá debería venir otro ¿no? ahí está ¿por qué no vino? primero el minion este es de los que nos encontramos en en el bosque en el bosque no se nos hizo difícil pero aquí eran dos aquí eran dos herramientas de sastrería y aguja de coser nos vamos a vamos a salir luego voy a teletransportarme a la a la ah bueno igual luego bajamos simplemente y ya los los bichos nos deberían tener miedo para conversar con Buck y entregarle la aguja de coser y que comience a hacernos desastre el bueno de Buck vamos a ir al otro lado porque tenemos que activar un una gracia entregar la aguja de coser espera es lo que pienso que es lo recuperaste mi kit de costura eso estoy ah se pone a llorar ¿no fue lo que te llevó a hacer algo así? mi madre era costurera y ese kit de costura era lo único que recuerdo que me quedaba el único recuerdo siempre quise ser como mi dulce y querida madre bueno supongo que no puedo currucarme y morir ¿no? lo ideal sería que no gracias eres muy amable siempre quise ser construir como mi madre bueno supongo que no puedo currucarme y morir ¿no? ok si me siento supongo que se va ahí lo podemos encontrar en algunos lados de momento ya se va a ver no no meritan ser matados estos bichos nos vamos al otro lado porque nos vamos a la iglesia de la comunidad dragontina que se va por aquí pero quería darles aguja a Vok para que sea un un troll feliz no me juzguen por ello no me juzguen acá vamos a poder cambiar los corazones de dragones por hechizos de dragón no lo voy a hacer aún tal vez luego cuando tenga más corazones de dragones lo haga no sé por qué siguen buscando pelea la verdad ok y miren estamos en otro sitio estamos en otro lado estamos al otro lado donde entramos guapitos ahí está la iglesia nos vamos para allá en esta iglesia creo que no vamos a encontrar lo de siempre o sea no me dio nada aquí lo que hay es un altar para entregar los corazones y que nos den los hechizos de dragón de momento no lo voy a hacer no los necesito todavía entonces aquí le dan ritual y compran hay otro en Kaelit que también ya lo abrimos creo o no no estoy seguro de si lo abrimos pero ya lo veremos luego hay otro tiene más hechizos los van adquiriendo de poquito vamos a pagarle una checada que no se me queden cosas bueno esa si no las golpean no se alteran me han dicho que son buena gente la gracia de aquí ya la activé ¿verdad? bueno si no claro la activé ya y ya está ahora ya nos vamos acá arriba ¿se acuerdan donde hicimos la quest de todo el asunto de Yura? acá hay una catacumba la vamos a hacer ahora pero vamos a ir consangrado creo que voy a ir consangrado a ver aquí se trata de salir quiero salir quiero salir déjeme salir ya por acá salimos de la cueva a la que nos acabamos de teletransportar más que nada por acortar tiempos venimos al cabrallo y pa'l fondo niños y ahí hay sitio también vamos a hacer una prisión eterna que está en la zona alta de de necrolimbo ya casi después de la puerta recuerden que hicimos toda esa zona también entonces vamos a hacer una prisión eterna que está por ahí estos manes van a revivir de adres me puse sangrado porque son esqueletos wow brother un consejo no vengas por tu bien a estos bichos con sangrado porque si no para que se van para arriba pues se los baja de un golpe a ver no son bichos difíciles pero si me da algo de trauma cargármelos tan fácil bueno a estos si da gustico que se mueran así a esos da gusto son 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 horribles que onda con estos bichos ya a ver entonces seguimos seguimos ahí creo que tres murciélagos saliendo de aquí si no me falla la memoria pues no me fallaba bueno nos vamos para adentro esta es una catacumba creo que más bien me voy a poner las uchis si las uchis la de fuego está activa si catacumba es falcal fangal bueno eso llama del melena negra ay no si de entrada vengo y me me les aviento a los brazos de la muerte vayan con más cuidado no sean como yo allá arriba hay uno por cierto así que no con calma y paciencia si no denles con el arco o con el especial del arma porque son un poquito hijos de su a ver aquí los vamos a activar y los vamos a traer ya pues asqueroso no y lo peor es que si yo no le doy capaz él si me da qué asco de verdad y adentro han de haber más lo apuesto no no hay más mejor que no aposté porque lo hubiera perdido todo bueno ya está pero qué asco con estos bichos en serio no son difíciles no son difíciles de matar pero son y aquí hay otra tanda de atorémoslos a todos los que haya les gustó les gustó ya era el camino a la puerta bueno a ver yo no creo que tengamos problemas con el bicho de abajo tenemos todavía tres curas con el perro pudimos con este vamos a poder es un duelista un campeón se trata de mantenerle un poco la distancia al bicho pero caballero desterrado engbal engbal hay algo por aquí un lirio o algo nada ni agua ok nos vamos a otra a otra mazmorra diría igual esta es más complicada que esta ya y luego nos faltaría solamente la prisión eterna verdad a ver rapidico aquí aquí no aquí tenemos que ir al puente y votarnos por el puente a ver veamos tres no tengo más marcas a ver a este por gusto va con el caballo ya ven el tornado que está ahí y si no lo ven pues ya lo verán porque hay que aventarse por aquí segundo saltico caemos cerca y wow vivimos y hay un par de pulpos que no estoy seguro de quererme cargar pero por qué no vas a morir amigo no te preocupes en el pico es todo a ver yo me los voy a farmear a estos creo no farmear pero los voy a exterminar exterminatus a ver hay que darles verdadera muerte no 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 son seres que merezcan andar libres por el mundo no me estoy regresando ok por acá van a ver cargámonoslo este para eso nos andamos dando vueltas por el mundo wow el puerco júrate todo lo que quieras y ese mosco estaba estaba intentando hacerme cosas malas a ver si me voy ahí me mato por si acaso les cuento ese detalle a ver busquemos la cueva porque debe haber por aquí una cueva a ver hacia arriba no creo que está aquí está pero vamos a ver que hay acá arriba supongo que es muy probable que sea el camino hacia aquí no no son caminos en ningún lado nos vamos a la cueva con eso también no nos falta una prisión eterna y acabamos prácticamente todas las mazmorras de esta zona según yo si falta alguna déjenme en los comentarios por favor a ver esta es cueva cueva del camino del camino mayor esta es larga vamos luz porque aquí si no veo ni a ver hay que dejar su avena hay lobitos casi me voy con todo ya acá creo que hay algo para agarrar creo un poquito más atentos que yo por favor listo a ver es cueva esta tenemos que acabarla sí o sí con la cantidad de viales que tenemos guay pobre perreto vamos a ver ya fue de cargoso quizá lo que hice a ver en teoría tendríamos que ir por ahí pero vamos por acá para caerles por la espalda ¿por qué no atacas hijo ok tú 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 fallale le caes encima y le fallas bueno bueno y ya a ver aquí tenemos que cargarnos estos bichos por eso lo del arco lo que pasa lo que pasa es que pelear con estos allá abajo uy o acá arriba incluso 1 2 2 2 2 2 對不對 1 2 2 2 1 2 2 2 1 3 perdónenme el silencio pero acá hay otro piedra de sería uno y ahora viene el descenso hacia la locura miren las manchas de sangre madre mía que me estoy dejando a este vivo cuidado con estos dos ni me acordé hay un grandote según veo no bueno lo habrá a ver que me lo tengo que cargar a este antes de bajar o ya está no pues ya está más muerto que uno no ese ya estaba voy aquí para abajo me sentí morir es que no quiero repetir todo esto de nuevo entonces sí que me he dejado uno vivo yep champs here wah wah ay pensé que me moría ya perfecto uy ah miren lo que hay ahí miren lo que había ahí recordemos que la Uchi por el imbuido que le metimos está en juego hace daño de juego o sea no es solo el especial de la Uchi también hace daño de fuego y ese objeto como lo cojo bueno tampoco era algo importante parece que era un objeto blanco pues por aquí lo cogemos ah es para invocar a gente bueno seguimos ok ay siento que me muero a ver si vamos a ir contra un boss cojamos las luciernagas también son parte de la receta para las patas plateadas si vamos contra un boss pues nos chetamos ah es este a dos manos niños a dos manos a la patica cae y cretequen y se murió colgante del bailarín azul este es para mejorar los los ataques cuando llevas poco equipo cuando la carga es menor mayor es el daño nos vamos nos vamos nos queda una presión eterna por hacer así que vamos ahí para terminar eso y luego pues yo me pongo a grabar la siguiente parte que también son unas cuantas catacumbas y el castillo de morne o fuerte no me acuerdo como es a ver a ver está aquí tendría que salir idealmente desde acá arriba vamos desde acá a ver si la encuentro que a veces me pierdo recuerden que recuerden que en morne también ya hicimos una ya hicimos una de las de las celdas oye sube de nivel cenda ya hicimos una de las cárceles perpetuas aumentar de nivel quiero subirle a 10 porque quiero hacer algo vamos aquí ya saben de ladito a ladito para que no les den con las flechas y corran porque baja el troll que bueno todas esas alturas para nosotros el troll es un trámite si tienen algunas preguntas sobre el farmeo háganmelo saber mientras estoy haciendo la guía porque luego ya me pondré otro juego por acá está la prisión que buscamos ahora donde no lo sé allá está hay como subir ahí por cierto bueno vamos a la prisión a ver para esta me voy a poner sangrado será bueno probémoslas si no me gustan si no me gustan pues las quitamos ah y me falta el sentinela agreste después de esto se me estaba olvidando este señor a ver dónde está la cosa morada ya una cosita hasta aquí pueden chetarse porque luego ya se invoca supongo que lo pueden hacer un poco más allá pero por prevención ay con quien me metí este me va a matar recuerden que en la segunda fase le coge por volar hasta el cielo siempre ahora hacia adelante mal mal esquivado senda esa me la gané por tonto me sacó la culita ok oírame no sé si me lo hago a ver puede ser ya se hizo a ver tan cojudo no está pero la cagué mucho en ciertas partes ok tenemos la apariencia de crisol cola vamos por el sentinel agreste cosita bella que nos debimos hacer hace ya rato pero vamos por el este señor bueno listo finiquitado a ver ahora el sentinel agreste sale por la iglesia de L L a ver según yo según yo en teoría no me queda ningún dungeon por hacer si me queda alguno ya lo haré la la próxima voy a ir con esto ahí está no se le queden sin estamina eso me dolió torrent es mi amigo oye hermano no se le queden barda dorada, una buena la barda la verdad, pero nunca la he usado en la vida. La probé, la probé, pero más allá de eso. Ok. ¿Barré sigue aquí? Ah, claro, después el man se va a Liurnia, de los lagos. Vamos a pegarle una conversadita por si acaso. No. Vamos a subir un nivel. No me alcanza. Vamos a dejar haciendo algo y terminamos. Para dejar haciendo esto porque hay una lágrima que no cogí. Entonces la vamos a coger ahora. Vamos. A ver si me acuerdo por dónde bajar. Por aquí no. Obvio por aquí no. Aquí se la farmeaba a este man la... Por este lado creo que había que bajar. A ver, vamos a... También había unos lirios. A ver. Sí. ¿Me mato? No. Ok. Seguimos. Si quieren se la cargan. Son punticos. Ya saben lo que yo opino de los puntos. Ok. Y agarramos lágrima de cristal, nudo de fe. Perfectísimo. Ok. Nos volvemos a la iglesia. Desde aquí vamos a partir en la siguiente. Porque vamos a hacer los dungeons de esta zona. Y al final vamos a hacer el castillo de Morn. Entonces nos vemos en la siguiente parte de esta guía. No guía. Un beso. Bye.